Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, hoy es sábado 19 de junio y esta es la mejor información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios continúa con verificaciones de establecimientos en la Jurisdicción 1, enfocándose prioritariamente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Calera. Hace aproximadamente tres semanas, la Cofepris recibió una denuncia ciudadana sobre la comercialización de pruebas de COVID-19 en un establecimiento de diversos artículos, por lo que acudieron a revisar el negocio. Posteriormente, el dueño del negocio se presentó a comparecer, informando que él solamente captaba a los clientes y les daba un número telefónico de un laboratorio que sí está autorizado para realizar las pruebas, por lo que el acuerdo fue quitar el letrero del lugar para que pudiera volver a abrir. Con una inversión de 152 millones de pesos, en una primera etapa, el proyecto de Platabus vuelve a cobrar vida luego de obtener recurso adicional para la construcción de la Terminal Oriente en Guadalupe y la Terminal Poniente en Zacatecas, misma que ya inició. El proyecto engloba cuatro fases divididas en dos etapas. Se trabajará la primera fase en la presente administración y la siguiente tocaría al entrante. Cabe mencionar que el recurso ya está gestionado ante la Federación. 350.000 habitantes se verán beneficiados con el proyecto del Platabus. El monto total estimado es de 1.900 millones de pesos para tecnología, renovación de autobuses e infraestructura. Durante su aparición pública como gobernador electo y en conjunto con el gobernador constitucional David Monreal Ávila, informó que ofrecerá un bono de retiro al llegar a la administración estatal. El político fresnillense explicó que el bono tendrá cifras llamativas y que será dirigido a quienes no tengan intenciones de servir al pueblo en el próximo sexenio a su cargo. Explicó que quienes no tengan vocación de servicio en el nuevo gobierno no podrán fungir como servidores públicos, puesto que la gente se queja de la falta de atención o la arrogancia de funcionarios. La mañana de este viernes fue localizado un hombre sin vida colgado de un puente sobre la carretera federal número 49 en la comunidad Trancho Grande del municipio de Fresnillo. Al lugar acudieron elementos policiales quienes confirmaron los hechos y señalaron que el masculino estaba atado de pies en el puente y quien hasta el momento no ha sido identificado. Según las autoridades, se trata de un joven delgado y que en su momento tenía una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo criminal. El mes de mayo de este 2021 fue el de mayor afluencia en restaurantes de acuerdo a información de la Canirac Delegación Zacatecas. Le atribuyen el alza a las ventas al Día de la Madre y Día del Maestro. Aunado al anterior, la vacunación ha sido un factor benéfico para que la gente se anime cada vez a salir más y celebrar ocasiones especiales en restaurantes, según declaraciones del presidente de la Canirac, Carlos de la Torre García. Recordemos que para estos meses, pero en 2020, el sector restaurantero se encontraba operando en un 10%. Cerca de 70 restaurantes cerraron durante tres meses debido a la inoperancia de los negocios. Ahora usted y está bien informado con Meganoticias Zacatecas.